La cervecera holandesa, Heineken, dijo que revisará el acuerdo que tiene con OXXO, como respuesta al acuerdo que anunciaron el Martes Grupo Modelo y las tiendas de conveniencia para integrar bebidas de la competencia en sus refrigeradores. Previo a este acuerdo, las tiendas que son propiedad de FEMSA solo vendían cervezas pertenecientes al portafolio de Heineken. La relación comercial con OXXO ha sido un éxito que inició en 2010 por el cual las únicas marcas de cerveza vendidas por OXXO han sido las de Heineken México. El anuncio representa una pronta renegociación del acuerdo, señaló la cervecera en un comunicado emitido por su división de México. Y es que antes del acuerdo entre la competidora mexicana de Heineken, la venta de cerveza ya representa una quinta parte de los ingresos de OXXO y uno de cada 4 litros de la marca holandesa eran distribuidos a través de la tienda de conveniencia. Dado el dinamismo del mercado de la cerveza mexicana, nuestra cartera de productos y el compromiso y motivación de nuestro equipo, esperamos continuar creciendo nuestro negocio en México. En los próximos años, acotó Etienne Strip, director general de Heineken México. Antecedente Grupo Modelo firmó un acuerdo comercial con FEMSA, propietaria de OXXO, para comercializar sus marcas de cerveza. Este acuerdo representa un paso importante para definir los términos mediante los cuales a partir del 1 de abril de 2019 y de forma progresiva hasta cubrir a finales de 2022 todo el territorio nacional. Las tiendas de conveniencia OXXO incluirán dentro de su oferta de productos actual, las cervezas del portafolio de Grupo Modelo, señaló un comunicado. En una primera etapa, los OXXO en Ciudad de México y Guadalajara comenzarán a vender las cervezas de Grupo Modelo en abril. Los términos finales del acuerdo entre las marcas deberán formalizarse mediante un contrato que se espera se firme en marzo de 2019. Este logro se da gracias a la preferencia de los consumidores mexicanos. Estamos convencidos que esto representa una oportunidad de crecimiento de nuestras marcas y de la categoría en México, aseguró Casiano. De Estefano, presidente de Grupo Modelo. ¡Suscríbete al canal!